¡Suscríbete al canal! Solo tengo que matar dos más. Poltergeist de edificio, poltergeist de desguase, de edificio. ¡Me coño! ¿Y después será el final del juego o qué? Porque ya los poltergeist, o sea, los poltergeist son los últimos enemigos del juego. ¡Oh, bosque! ¡Nice! ¡Vámonos! El poltergeist es el último enemigo del juego que viene a continuación. Púlsate satán en tu... Easy, bros. Si nos sale otra vez la Banshee, vamos, fácil. El Ecri creo que es fácil también. La sombra, la peleamos una vez, pero no recuerdo si nos salió bien o nos salió mal. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto. ¡Zorra! ¿Eso qué es? No, aquí no. ¿Dónde está, coño? Vale, coño, me ha costado. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No tengo las balas puestas! No tengo las ultravioletas, ¿sabes? Menos mal que esta pistola vuela sin importar las balas, ¿eh? ¡Qué locura! Menos mal que esta pistola vuela sin importar las balas que le metas. ¡Dios! La especialidad italiana. Bueno, ¿me está costando mucho encontrar las evidencias? Sobre el turno del perímetro. ¿Se ha movido eso? Vale. Ahora sí tu trampa. ¿What? ¡Qué buena es la pescilla italiana, tío! De verdad, que arma tan loca, tío. Me ha pillado con la vida baja. Casi me guanchotea. Casi me guanchotea. Vale, me falta una... Para desatar. Ah, ya lo tengo, ¿no? ¿No es lo blanco? Sí. Ectoplasma, puede ser. Vale, HN. Este es heavy, ¿no? Un kelpie. Un kelpie. Vale. Vamos a limpiar esta zona. Invocamos al bicho, ¿vale? Vamos a limpiarlo un poco. Por si queda algún bicho y entra en combate con el boss. Vale, fantástico. Por aquí ya lo limpie todo, si no me equivoco. Vale. ¿Qué... ¿Qué hacía el kelpie? Vales de plata, ¿verdad? Vales incendiarias. Ok. Me gusta super allá. Además, si yo traigo el cuerpo, se queda una especie de sustancia aceitosa. Ok. Lo cual es una protección para materiales peligrosos adecuadas. La convertirá en un... Es verdad. Me acuerdo. Este tío era un poco molesto. Vales incendiarias aquí. Y me puedo poner algo. Estabilidad y precisión. Probabilidad crítica 5%. Voy a ponerme este, ¿eh? N para cambiar tu complemento. Me lo pongo solo por el crítico. El kelpira... Bueno, casi le mato una vez. La primera vez que le invoqué casi le mato. No es muy complicado. Lo único que el fango a veces molesta, ¿no? Coño. Vamos a ver. Vale. Siempre me pilla, ¿eh? Está muerto. Ice Hunter. Nos vamos. A ver. 2 de 3. Vale. Next. Es que el tío, cuando te va a atacar, aguanta un poco. Claro, yo ahí me lanzo, ¿no? Acostumbrado a los otros bichos, pero aquí me lanzo y me pilla. Tengo mucha pasta, tío. Ojo térmico 2020. ¿Qué es un ojo térmico 2020? Un lector térmico combinado con una capacidad de filtrado. Firmas técnicas duales y un fácil manejo. Me da igual, tío. Armaduras. No. Complementos. Lámpara. No. Ah, mira esto. Me las voy a comprar, ¿vale? Para tenerlas, para el kelpie. Y artículos. Tengo las gafas de seguridad. Todo lo demás. Protección, no sé qué. Vale. Aquí. Me voy a comprar un par de cables de trampas más. Auxiliares. Nada. Medicinas. Mochila de paramédico. Inyector de pinefrina. No tengo nada mejor que comprar. No. Y de aquí... ¡Hostias! A ver esta. Una K, tú. Bueno, una K. Una Zarsaf. 12-17. Cadencia de disparo 10 por segundo. Igual es mejor que esto, ¿eh? 2,5. Ligera. También cargador 24. Es que el problema que tiene la ametralladora es que tarda muchísimo en recargar, ¿eh? Un fusil ligero de factura Serbia. El primero en entrar es el primero en salir. Me lo pillo, tío. Para probarlo. Revolver bayoneta. Carabina visceral. Esto es un disparo, simplemente. 3 segundos de recarga. Olvídate. Incendiaria. Estoy por comprarla, ¿eh? Es que son 12 de daño. Este es 6. Dispara más rápido. Eso sí. Pues está no dispara lento, ¿eh? Dispara 10. Tarda menos en recargar. Bueno, da igual. Si estoy utilizando la pistola, me la suda, tío. Es que me la suda bastísimo, en verdad. Con la pistola voy sobradísimo. Eh... Poltergeist de bosque. Venga. El último, chicos. Let's fucking go. Tenemos ya protección para todos los bichos, ¿eh? Lo escucho. Vale. ¡Oh, va! ¡Coño, qué susto me ha dado! Arañitas, ¿no? Eh, me he vuelto muy bueno, ¿eh? Perdón. Grupo sanguíneo es... Oh, vale. No. Tengo que crear el blanco. ¡No! Cago en tus muertos, pisaos. No puedo cambiar las balas aquí. Es increíble. Qué importante es dodgear bien, ¿eh? Qué importante es dodgear bien, tío. O sea, dodgear cómodo y rápido. Es que me atrevería a decir que es la clave del juego, tío. Dodgear. ¡Cago en tus muertos, pisao! Ok. ¡Puf, pester! ¡Dónde es! Nos vemos. Vale Ya tengo lo blanco ¿Esto qué es? ¿Una casa? Espera, el cablecito Aquí no es Joder, ¿dónde es? ¿Dónde es, tío? Vale, fantástico Ya podemos desatar Es este, ¿no? Direccional Otro Kelpie Vale Vale Voy a esperar que salga el El sobrenaturio ese La bola de luz ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Un mierdas de estos ¿Ha muerto? Sí Vale Me gustaría que saliera por aquí cerca Porque si no Volver sin luz y tal Te empiezas a reventar con todo Aunque si me da Bueno Estoy a tope de vida Me curo A ver si aparece, tío Coño, qué susto No me dejan analizar, tío Esos son los mefistófeles Bueno Bueno Que aparezca, ¿no? El La bola de luz esa Ahí está Perfecto Bastante toca pelotas esto, ¿eh? Bueno Bueno, de hecho Ya no me hace falta Limpiar más Ya he limpiado bastante por aquí Kelpie Balas incendiarias Me voy a cambiar las botas También Ya estaría, ¿no? Esta vez porque no dolleo Soy gilipollas, de verdad Vuelvo a dollear tarde Es que es muy complicado El ataque de este bicho Lo prometo Es complicado ¡Olé! ¡Olé! Hostias Vaya dolle le he metido ahí, ¿eh? Estoy muerto ¡Olé! No llego O sea, ¿llego a fallar el dodge ese final? Estoy muerto, ¿eh? Vámonos Fue, ¿cuántos niveles he subido, coño? ¿Cuántos niveles te dan los kelpie, tío? ¿Te dan 5.000 de experiencia o qué? Mira cuánto dinero tengo 31.000 Vale, espérate Vale, espérate Antes de nada Vemos aquí Tengo 5 puntos Aumentar la velocidad de curación de los botiquines Esto está guay, ¿eh? Oh, esto está guapo Me quita la penalización Permite el uso de trampas Uso de ceos y granadas Me da bastante igual Aumento de presión con todas las armas 2 puntos de probabilidad de golpe con todas las armas Eso me gusta Reducción de velocidad de recarga de armas secundarias Tenemos un aumento Esto también Y la investigación Aumento de probabilidad de descubrir sinogramas raros Uso de artefactos Uso de artefactos ¿Qué coño son los artefactos? No sé Joder Vale, ya estaría La virgen Qué mal aspecto tienes Sí, acaba con los tres poltergeists y con pie Así se habla Dicen que te has venido muy arriba, estripador Bueno, las pesadillas, no sé qué Supongo que se ha acabado, hermano El final de un largo viaje ¿Qué planes tienes ahora? Me gustaría tomarme un mes Merecido descanso Si, un trago me vendría perlas Un trago, no sé cuánto Ah, ya me pasé el juego Oldscape Ahí está Dios, qué alto está Ahí ya estaría A ver, continuar partida Yo ahora puedo hacer lo que me dé la gana, supongo Eh, no está la tía, eh Tengo 31 mil ¿What? Espérate Con todo esto puedo craftear cosas Pero ya ves tú Lo que me la suda, ¿sabes? Pues nada, chavales Al principio no entiendes nada ¿Vale? No entiendes nada Me pasaron los primeros capítulos y dije No entiendo nada Y a medida que vas entendiendo Y vas mejorando tu equipamiento Se va siendo más llevadero Fíjate al final Los poltergeist Me los he hecho con la punta del nabo Y en los primeros capítulos dije ¿Cómo es posible? ¿Cómo me voy a hacer un poltergeist? Depende del arma De tu equipamiento Cómo doyes Cómo te prepares para el combate Porque una cosa que yo hacía antes Que no hacía antes Era cambiarme las balas Cambiarme el equipamiento Dependiendo del objetivo, ¿sabes? Ahora sí, ahora he dicho ¿Qué voz es? El kelpie, vale ¿Qué necesito? Balas incendiarias Las botas ¿Sabes? Por eso El conocimiento es lo que te ayuda A progresar en este juego Pero en fin, espero que os haya gustado Hasta aquí la serie Nos vemos en la siguiente Chaito Chaito